Pues en la película Sofía, la hermana de Carlos, se ponía a bailar una canción. Entonces no era una pelea de golpes, era un duelo de baile, eso es. Pero Arturo, no veas a Sofía. Pero Arturo, no veas a ponerme a perdidos tan tijones, no lo provoquen. Somos más juntas que ahora, no hay su idea. Yo soy, yo soy esta felicidad, yo soy, yo soy esta migración. Roja, 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 roja. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Roja, 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 roja. Yo soy, yo soy, yo soy esta migración. Roja, 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 roja. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Roja, 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 roja. ¡Gracias! 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 Al salir, llevas de cuerpo al dolor, escucha que soy vapor, Basta verdad, sos lo nuevo cielo. Sé muy bien, sé muy bien, seen. No sé, no sé, no sé, no sé qué Dios me quiera No sé, no sé, no sé qué Dios me quiera No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!